El Espíritu Santo continúa ministrando hoy, estableciendo la voluntad del Padre, quien lo envió. Pero su persona ha sido ignorada, apagada por años de pecado, tradición, religión y estructuras de hombres. Todavía, su ministerio es esencial para desarrollarnos como creyentes, y Él anhela tener un encuentro divino con todos nosotros. En el más reciente libro del apóstol Guillermo Maldonado, Encuentro Divino con el Espíritu Santo, usted podrá conocer los aspectos más esenciales del Espíritu de Dios y aprenderá a relacionarse con Él. Esté preparado para experimentar unos encuentros divinos con el Espíritu Santo. Encuentro Divino con el Espíritu Santo Disponible ahora En el mundo moderno, la humanidad se ha apartado de la historia. La humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él. Vivimos a diario sin dirección, tratando de elegir lo mejor para nuestra vida. La opresión, enfermedad, pobreza y ansiedad son cosas comunes entre los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, no fuimos llamados a vivir de esta manera. Dios está llamando a sus hijos alrededor del mundo a que regresen a su intención original, a que tengan encuentros diarios con Él. Le presentamos, Encuentros diarios con Dios, un devocional sobrenatural. A través de este devocional de 90 temas, escrito por el apóstol Guillermo Maldonado, usted aprenderá acerca de los atributos de Dios como Padre, Salvador. ¡Vamos! 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 Podemos cantar así en el aire, así. Con mis sacrificios Los cielos se abren Desciende tu poder Sobre tu pelo Con mis sacrificios Los cielos se abren Desciende tu poder Sobre tu pelo The offering I'm bringing Will open the heavens Descending your power Over your people Come on, sing that out The offering I'm bringing Will open the heavens Descending your power Your power is here Oh, we're singing Holy, holy Lord God Almighty You're singing holy Holy Lord God Almighty Singing holy Holy Lord God Almighty Singing holy Holy Lord Yah beautiful Sancto 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 ¡Gracias! Voli la salva de Dios Can you床 ryierte ? Voli, voli la Leo Sing a Jude Voli, voli la Leo Cantamos Santo Santo Dios estも poderoso Cantamos Santo Dios estも poderoso Lift your hands on my Father Dile Santo Hay alguien que está en la una de la vida Hay alguien que está en 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 la vida ¿Sabes que la palabra de Dios dice, que el Espíritu de Dios vive en nosotros? Que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros Quiero que te estrenas tus manos como esta Quiero que estires sus manos así Porque no solamente vamos a decir que es un movimiento No solo vamos a decir que es un movimiento We are going to be that movement Stretch out your hands like this It's a movement Can you declare, come on The people in the back It's a movement Of the supernatural It's a movement It's a movement Of the supernatural Movimiento Movimiento Sobrenatural Movimiento Sobrenatural It's a movement It's a movement It's a movement Of the supernatural It's a movement Can you fly like an eagle? Can you fly like an eagle? There's miracles There's miracles There's healings There's signs and wonders Can you shout it out? Deliverance Prohibition It's all-inclusive There's healing There's miracles There's miracles There's signs and wonders Deliverance Prohibition It's all-inclusive And That's healing There's healing There's miracles There's miracles There's signs and wonders Deliverance Prohibition It's all-inclusive Cause' it's a movement It's a movement It's a movement Of the supernatural Movement It's a movement Oh, it's a movement ¡Suscríbete al canal! 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 Escucho las olas de avivamiento decente Grítale Escucho las olas de avivamiento decente Hay una olas de avivamiento aquí Hay una olas de avivamiento aquí There's no place for revival Sing it I can hear the wave of revival coming down A sound from heaven 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 Hey A sound from heaven Can you hear the wave? A sound from heaven 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 Ponga su mano en alto así, put your hand up in the air like this, and I want you to bang it like this, just like this. De lado a lado, estás dándole un alabanza extravagante ahora mismo, y lo estamos haciendo en el Espíritu. Estamos haciendo juntos en el Espíritu. ¿Qué es el voz? Ok, ustedes aquí. Ustedes aquí están cantando. Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, lift tu voz, lift tu voz, lift tu voz! ¡No necesitamos música! ¡Lift tu voz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cerrar nuestros ojos! Hay una hermosa presencia en este lugar There's a beautiful presence here tonight Put your affection on him Pon tu atención y tu afección sobre él El Espíritu de Jesús es manifestado Está aquí con nosotros Lift your voice, lift your voice Spirit of truth Open my eyes Make manifest Jesus the Lord We long to see his beautiful face Oh, encounter us El Espíritu Espíritu De la verdad Ven a Jesús Manifestar Anhelo Ven Ven Encuéntranos Levanta tu voz en el Espíritu Espíritu De la verdad Ven a Jesús Manifestar Anhelo En su hermoso rostro Ven Encuéntranos Dile, ven Encuéntranos 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 Levanta tus manos y dile Encuéntranos Oh, encounter us Encounéntranos Encounéntranos Lift your hands right there where you are Because the Holy Spirit is opening your eyes right now. Encounter us. Encounter us. Can you lift your voice, Church? Encounter us. Encounter us, O God. Encounter us. Encounter us. Encounter us. Encounter us. Encounter us. Come on, come on, lift your voice, lift your voice, lift your voice. Encounter us. Release it into the atmosphere. That I may look up on the eyes of fire. That I may see your face shine brighter, brighter. Your faith my countenance. Relent your glory. Yes, Lord. We want your glory. And as I look upon the eyes of fire. Ignite my heart with passion and desire. I am a living sacrifice to my King. And it stays through the truth. Spirit of truth. Open my eyes. Take my eyes. Take my eyes. Take my eyes. We love to see this beautiful place. So, encounter us. Encounter us. Encounter us. Lift your voices and say that one more time. Encounter us. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit of God. Spirit of God. Manifest yourself in this place. Manifiestate in this place. We want you to encounter us tonight. We want you to encounter us tonight. We put a demand on you. We put a demand on you. Speak. 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 can you put your hands together for Jesus church I said can you put your hands together for the king of kings who's in this place amen 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 I'd like to ask you to make your way back to your seats we have a few announcements before we get started this evening tomorrow night we will be having tabernacle with our spiritual mother prophet Anna Maldonado don't stay home come out to tabernacle it's going to be powerful it always is so we invite you to join us tomorrow with our spiritual mother we have pastor Josué with a special announcement for the king Jesus youth where the young people at come on where the young people at send to you if you make some noise we want to announce that we just started a brand new series as our first remnant series it's called 21st century Jesus because Walmart and Starbucks and high schools and universities need Jesus to walk up in them because Walmart and high school because Walmart and high schools and high school because Walmart and high schools and high schools and universities need Jesus to walk up in there the unfortunate truth is that when this world thinks about Jesus what comes to mind is a religious image and a religious figure so we did this series based on supernatural evangelism so that when your family and your friends think about Jesus you come to mind if they need healing, deliverance or a breakthrough they will come to the Jesus in you so if you want to learn more on how to love people like Jesus loves si usted quiere aprender más de cómo amar a la gente así como Jesús les ama and how to win souls como ganar almas and how to move in the supernatural y de cómo moverse en lo sobrenatural we want to invite you every Friday night le invitamos todos los viernes en la noche if you're a young person and you used to come on Fridays come again si usted es joven y antes venía los viernes pues vuelva a venir if you're a young person from one of the adult nets we want you to come si usted es joven pero pertenece a una de las redes de adultos le pedimos que usted venga and if you have children that are young 13, 14 si usted tiene hijos jóvenes 13, 14 años you go to high school college, university we want you to invite we want to invite you on Friday nights que están en la secundaria a la universidad le invitamos a que vengan los viernes en la noche this Friday night the youth will baptize the youth este viernes en la noche los jóvenes van a bautizar a otros jóvenes and we will join in Saturday and Sunday as well for the baptisms y también vamos a participar de los bautismos so we'll see you this Friday así que nos vemos este viernes Dios le bendiga thank you pastor we have our Israel 2018 tour coming up from November 28th to December 7th nuestro tour a Israel 2018 que viene ahora de Noviembre a 27 November 28th 28 al 7 de diciembre so if you haven't already and you're interested in signing up you can do so in the lobby así que si aún no se ha inscrito pero está interesado en ir puede hacerlo ya en el lobby or you can send an email to Israel at elreyjesus.org o puede enviar un correo electrónico or you can also call 305-398-7973 o también puede llamarnos al 305-398-7973 how many of you know that our apostle has a new book cuántos saben que nuestro apóstol tiene un libro nuevo on breakthrough prayer acerca de la oración de rompimiento how many of you have received a breakthrough cuántos ya han recibido algún rompimiento how many of you need more than one breakthrough y cuántos necesitan más de un solo rompimiento well we want you to pass by the bookstore today to pick up your copy le pedimos que pase por la librería hoy y que adquiera su copia we have a special that if you purchase two books you can receive digital gifts worth $115 free va a recibir $115 en material digital gratuito we also want you to pass by the bookstore and get your copy of our CAP 2018 conference y también quisiéramos que usted pase por la librería y que adquiera la serie CAP 2018 how many of you came to the CAP conference cuántos estuvieron en el CAP how many of you received and were a part of that explosion of power and glory cuántos recibieron y fueron parte de esa explosión de gloria y de poder don't you want to relive that y no quisiera usted revivir eso pass by the bookstore purchase your copy today pase por la librería adquiera su copia hoy take it back to where you're from lléveselo de donde sea que usted venga so you can bless your friends families co-workers para que sea de bendición a sus amigos a sus familias personas en el trabajo or take a copy for yourself o llévese una copia para usted mismo and get that double portion amen y reciba esa doble porción amen next Saturday October 20th próximo sábado 20 de octubre we are having a children's baptism event vamos a tener un evento para bautizar a niños it is free es gratuito and lunch will be provided vamos a proveer almuerzo we will be baptizing children ages 9 to 12 vamos a estar bautizando niños de las edades de 9 a 12 for more information about the baptisms you can email us at children's church at kingjesusministry.org para más información puede mandarnos un correo electrónico al ministerio de niños en elreyjesus.org how many of you are registered for USM cuántos están inscritos en USM are you guys asleep on me pero es que están dormidos what happened to sonido del cielo who's ready for that sound of heaven tonight I said who's ready wake up church this Tuesday at 7.30pm at 7.30pm our apostle will be teaching on prayer intercession and warfare nuestro apóstol va a estar enseñando acerca de la oración la intercesión y la guerra espiritual so if you haven't already had the chance to sign up así que si aún no ha tenido oportunidad de inscribirse we have a table located in the southeast corner where you can do so this evening tenemos una mesa en el pasillo sureste y lo puede hacer esta misma noche and as we mentioned earlier today we have a fall festival coming up y como mencionamos anteriormente vamos a tener una celebración de otoño it's a great opportunity to get the community involved y será una gran oportunidad de involucrar a la comunidad it's going to take place november 17th va a ser el 17 de noviembre the event is free el evento es gratuito we will be providing free resources and fun for the entire family vamos a proveer recursos gratis y también diversión para toda la familia some of the things that we will be having are carnival rides legal and immigration services financial advice y algunas de las cosas que vamos a ofrecer van a ser juegos mecánicos servicios legales y de inmigración exámenes de salud we will be having career services and also a turkey giveaway which is first come first serve while supplies last servicios para profesionales y también distribución de pavos hasta que se agote and there will be a lot more we encourage you to come out and participate invite your friends your families your neighbors invite a su familia a sus amigos a sus vecinos you don't want to miss it amen church just close your eyes bow your heads I want to speak to every person that's visiting us for the first second or maybe even your third time le hablo a toda persona que nos visite primera, segunda o quizás tercera vez every new visitor or guest tonight toda persona que nos visita en esta noche if maybe a family member invited you or a friend quizás algún familiar que nos invitó o algún amigo we want to speak to you tonight le quiero hablar en esta noche and we want to present the greatest opportunity that someone could ever present to you y presentarle la oportunidad mayor que jamás alguien le pudiera presentar and that's to open your heart to the greatest lover of all y es abrirle el corazón a aquel que le ama más que cualquier otro his name is Jesus él se llama Jesús and Jesus is in love with you y Jesús está enamorado de usted Jesus loved you with his own life Jesús le amó a usted con su propia vida onto a cross crucified al llegar a una cruz a ser crucificado you see my friend the Bible says that there's two places where a man goes mire amigo dice la Biblia que hay dos lugares a donde puede ir el hombre there are actual people in both of them right now y actualmente hay personas reales en ambos lugares la Biblia habla del cielo y habla del infierno la buena noticia es que el infierno no fue diseñado ni creado para ustedes el infierno fue creado para el diablo quien es el diablo él es aquel que oprime que atormenta él es el responsable del suicidio y de la depresión él es quien ha querido destruirle la vida con el temor la lujuria y el adulterio él está detrás de su negocio de su matrimonio él no quiere irse al infierno solo pero hay un problema dice la Biblia que todos nacimos pecadores que todo hombre ha pecado usted ha pecado usted ha pecado y yo he pecado todos somos pecadores y el pecado le lleva al infierno escúcheme el pecado le lleva al infierno no importa qué tan buen padre qué tan buen esposo usted sea la paga del pecado es la muerte lo único que el pecado podrá ser por ustedes matarlo por eso es que el adulterio le mata el matrimonio porque es pecado el pecado trae consecuencias naturales y espirituales pero hay buenas noticias Jesús le ama a usted más allá de ese pecado Jesús está enamorado y Jesús no mira el pecado en usted pero sí tiene que haber un arrepentimiento cuando Jesús lo mira a usted Él no mira los errores ni las imperfecciones Él ve a alguien que Él quiere que Él quiere amar cambiar transformar cambiar quiere cambiarlo usted su matrimonio su economía pero usted le toca hacer una cosa y puede que me pregunte pastor qué tengo que hacer yo usted tiene que humillar si decir Jesús te necesito amigo esta noche usted reconoce que usted necesita cambiar que usted necesita perdón si ese es usted si me dice pastor ore por mí necesito hacer cambios y en mi propia fuerza no puedo cambiar amigo le tengo buena noticia Jesús te cambia al contar a tres levante su mano si usted quiere que yo ore por usted al contar a tres si usted quiere estar seguro que al morir usted va al cielo levante su mano todo este lugar levante su mano Dios le bendiga 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 alguien más llegó en esta noche buscando cambio alguien más dijo no sabía que me iba a pasar necesito eso no sabía que estén para cambiar pero Dios está aquí queriendo cambiar tu vida si usted no sabía que venía buscando cambio Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga en la mano si usted está aquí en esta noche y usted cree en Dios mi amigo quiero decir que requiere más de creer en Dios usted tiene que conocer a Dios me crecé viendo la iglesia pero la religión no hizo nada por mí pero la religión no hizo nada por mí si usted necesita reconciliarse con Jesús si usted necesita arreglar cuentas con Jesús va a contar a usted levante su mano uno, dos, tres Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga si toda la noche le pide a Dios que le perdone porque no sabe si al morir usted va al cielo o al infierno esta es la mayor oportunidad que usted tiene para escoger vida y vida en abundancia le pido hágame un favor levante su mano hágame otro favor póngase de pie repito de pie si usted levantó la mano levántese levántese los que levantó la mano si usted tiene un familiar al lado que levantó la mano ayúdenlo para hacer póngase en pie por libertad póngase en pie por cambio si necesita cambio Jesús te quiere cambiar rápido otro favor run out of your chair run out of your seat come to the altar I want to pray for you give me the honor tonight give me the privilege to lead you to make the greatest decision you could ever make 10 years ago I came to this house a mess I was addicted to drugs I was involved in gang violence I even got into a fist fight outside of this church and I came to this altar and God delivered me from pornography he delivered me from alcohol what alcohol couldn't do for me Jesus didn't what sex couldn't do for me Jesus didn't they keep coming siguen pasando quickly quickly come out of your chair if you're still hesitating if you're still thinking twice Jesus is calling you quickly come 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 God bless you come 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 amen church I want you to quickly extend your hands to them we're going to do the pray in English and then in Spanish if you speak English I want you to say with me I want you to quickly lift up your hands and I want you to say with me say heavenly father heavenly father if you're watching us online make despair with us say with me heavenly father heavenly father tonight tonight I recognize I recognize that I'm a sinner that I'm a sinner that it's sin that my sin that separates me from you separates me from you Jesus Jesus I voluntarily I voluntarily repent of all my sins and I confess you and I confess you as my only Lord as my only Lord and my only Savior my only Savior Jesus Jesus come into my heart come into my life and change me I break every pact that I've ever made with this world with the devil and with my flesh and I make a new covenant with Jesus Christ the day I die when I open my eyes I'll be in your arms because of what you did for me on the cross in Jesus name amen amen this is why we do what we do por eso hacemos lo que hacemos y ahora oremos en español iglesia si nos ayudan levante su mano y vamos a orar en español diga Padre Celestial Padre Celestial yo confieso yo confieso que soy pecador que soy pecador hoy me arrepiento hoy me arrepiento de todo pecado de todo pecado de todo error de todo error yo recibo yo recibo y confieso y confieso a Jesús a Jesús como Señor como Señor y Salvador y Salvador Padre Padre yo rompo todo pacto con el diablo con el mundo y con la carne y hago un pacto nuevo de servir a Jesús por toda la eternidad yo sé que al morir cuando abra mis ojos estaré en su presencia en el nombre de Jesús junte sus manos esta es su casa esta es su familia somos su familia por favor pide si hay alguien detrás de usted que le da un gran saludo otro favor le pedimos siga la bandera roja solo denot dos minutos de su tiempo la iglesia junta sus manos puede gozarse le pido todo de pie y como todas estas almas van pasando al salón de la cosecha le pedimos junte sus manos para recibir a nuestro Padre espiritual démosle la bienvenida al Padre de esta casa cuántos aman a papá vamos junte sus manos Jesús está aquí en esta noche aleluya isn't that awesome to be in the house of God que maravilloso estar en la casa de Dios yo quiero que busque tres personas dale un abrazo find three people give them a hug give them a big hug dale un gran abrazo y dile que bueno verte tell them it's great to see you thank you Jesus what is the song from Africa the worship alright tomen asiento allá take your seat take your seat take your seat vamos a quiero recordarle algo importante el martes voy a estar enseñando voy a seguir enseñando de la oración I'd like to remind you on Tuesday I'll continue to teach on prayer número dos number two el próximo domingo voy a comenzar la serie acerca del manto nuevo next Sunday I'll begin the new series on the new mantel y antes de que le entregue a mi hijo espiritual el profeta y apostol Tamarack and before I turn the service over to my spiritual son apostle and prophet Tamarack déme darle un repaso de cinco minutos let me give you a five minute review les estuve hablando acerca de lo profético I was speaking on the prophetic porque lo profético la naturaleza de lo profético because the nature of the prophetic we made a tag team this morning I taught and then he ministered was very powerful the atmosphere is charged today so it's gonna be good are you gonna put demand so the anointing on a man works through the law of demand and supply if there's not demand there's no supply so you must put demand and I'm gonna preach to you five minutes of the message for tonight the seven scales of prophecy the seven levels of prophecy do you wanna know I'm not gonna be teaching it's just gonna be five minutes seven minutes the seven levels of prophecy number seven represent completeness el número siete representa algo que está completo something that is mature algo que está maduro it represents something complete representa algo completo somebody that works in a prophetic ministry alguien que trabaja en un ministerio profético and is mature prophet y es un profeta maduro you will always see flowing in these seven scales usted siempre lo va a ver fluyendo en estos siete niveles most will be sometimes the mature prophets la mayoría es en el caso de profetas maduros usually prophet that they don't understand too much on this they don't get into these levels pero los profetas que esto no lo entienden mucho no entran en estos niveles I want you to listen we're going quickly número uno primera de corintios 14-13 the first scale is edification la primera etapa es edificación the word edification means to expand la palabra edificación significa expandir edificar el hombre espiritual our capacity to receive more of God nuestra capacidad de recibir más de Dios cuando viene una palabra profética oído viene para expandir nuestro espíritu it comes to expand our spirit it expand our spirit nos expande el espíritu número dos the second level segundo nivel es exhortación es exhortation exhortation is the word stir up la palabra exhortación es la palabra agitar to ignite a gift in you es encender un don que esté en usted when you receive a prophetic word cuando usted recibe una palabra profética what it does is stirs you up lo que hace es que lo aviva lo agita lo agita it stirs you up enciende algo en usted it ignites something inside of you the third level of the prophetic word the third level of the prophetic word are you here with me is comfort is consolation the word comfort means to encourage to affirm to confirm to confirm en otras palabras esos son los tres primeros niveles tiene que ver con animar con expander nuestro espíritu con confirmar con afirmar ok hasta ahí es el don de profecía hasta ahí todos los creyentes pueden profetizar they can prophesy in those levels cualquiera puede profetizar en ese nivel a partir de aquí eso es lo que distingue un profeta con un simple creyente es what distinguishes a prophet from the simple believer de lo que es el creyente promete fourth de decir the fourth level número cuatro is the foretelling of the future es el predecir el futuro voy a decir otra vez ya un creyente no entra en esas dimensiones so now the believer doesn't go into that dimension the word in other words is foretelling the future es predecir el futuro the purpose of predict the future el propósito de predecir el futuro is to prepare us es prepararnos for you to know para que usted sepa es decir que cuando se predice el futuro so then when you predict the future es para ensayar el futuro en el ahora it's so that you can practice that future in the now predict future's events before they happen it calls you to be ready and prepared y eso hace que usted esté listo que usted esté preparado write it down ya termino the word predict la palabra predecir it means it's composed of two words está compuesta de dos palabras the word pre means before pre que significa antes and dict y decir that means to speak something before it happened significa hablar algo esto antes de que ocurra voy a repetir la palabra predecir levante su mano diga predict predecir significa pre antes pre before and dict significa decir algo antes de que suceda and dict from dictating to say something before it happens escuchen by the Holy Spirit por el Espíritu Santo there's so many people that can predict the future and say something of the future by a familiar spirit por medio de un espíritu familiar that's be very careful there's so many the familiar spirit know the life of a person un espíritu familiar conoce la vida de la persona they can say something about that person so be very careful you don't predict something and it's under the influence of a familiar spirit it's under the influence of a familiar spirit this must be by the Holy Spirit so what you're saying number four entonces número cuatro es decir el futuro antes de que suceda por el Espíritu Santo number five número cinco direction it gives instructions guidance leading in difficult situations da instrucción guianza le lleva por situaciones cuando un profeta maduro viene le va a dar dirección en momentos difíciles en tiempos de guerra en decisiones importantes que usted tiene que tomar before important decisions you must make eso tiene que ser dirección this is direction a mature prophet un profeta maduro can release the word of direction puede desatar una palabra de dirección I always tell my pastors siempre le digo a mis pastores abstain to prophesy ministries absténgase de profetizar ministerios if you're not a mature prophet si usted no es profeta maduro if you're not a mature pastor si usted no es un pastor maduro abstain to say you're an apostle you teacher you this be very careful don't send the people to the wrong direction tenga mucho cuidado de no mandar a la gente en la dirección errada they ended up another destiny que terminan en otro destino ellos estaban supuestos a ser profetas y usted los mandó a ser maestros but you told them to go be very careful when you prophesy ministries don't send the people to the wrong destiny no mande a la gente al destino equivocado puede decir un amén esa palabra so God is raising up a company of prophet una compañía de prophet I said a company of prophet le digo compañía de prophet a company of prophet apostles to predict the future para predecir el futuro Dios está desatando a estos hombres God let us into the future and we prophesy from the future to the now y profetizar del futuro a la hora puedo escuchar un amén de ustedes son la dirección es para dar instrucciones lo puede hacer un profeta maduro no un creyente segunda de crónicas capítulo 20 verso 13 llevo 7 minutos segunda de crónicas 20 capítulo 13 20 verso 13 14 miren lo que dice todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos verso 14 y estaba Isabel y etc y Levita sobre lo cual vino el Espíritu de Jehová en la reunión en momentos difíciles necesitamos oír una palabra de dirección no deje que alguien le dé dirección a usted ni en su matrimonio ni en su vida cuando es una persona inmadura yo no le puedo dar dirección en su familia si yo estuve divorciado ya 12 veces yo no le puedo a usted dar un consejo y dirección en su negocio si me finanzas son un desastre yo quiero que alguien me ayude acá si sus finanzas si sus finanzas son un desastre ¿cómo va a dar dirección? yo no tuviera la autoridad moral ¿cómo le pudiera decir? ¿cómo prosperar si yo ando arrancado? vamos déselo más fuerte nosotros tenemos la autoridad moral de dar dirección cuando nosotros mismos hemos experimentado a Dios la dirección viene en momentos difíciles número 6 el sexto nivel de los proféticos de la profecía es advertencias hechos capítulo 11 verso 27 la profecía advierte de algún pecado de consecuencias de cosas malas que vienen a una ciudad a una nación a un pueblo un profeta maduro se mueve en esta parte de dar advertencias de advertir a un pueblo de advertir a una nación de advertir a alguien to warn someone I warn people personally I said do not do that I feel from the Lord to tell you I warn nations and I said this is what the Lord said he dicho así dice el Señor they never did it no hicieron caso no lo hicieron le vino el trancazo because los profetas son usados para advertir y se congregaron ahí todo en la iglesia y muchas 27 I said y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén y Antioquía verso 28 y levantándose llamado Agabo para dar a entender que el Espíritu vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada dale volumen allá aquí en Ipau y dice la cual sucedió en tiempo de Claudio entre sus discípulos cada uno conforme a los detentos se tuvieron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea cuál era la advertencia la advertencia era que venía una hambruna sobre la tierra cuál es la advertencia que yo le puedo hacer como hombre de Dios en esta noche cuál es la advertencia la advertencia es esta la engaño estos son los días donde el espíritu del engaño viene a meterse en la iglesia en la familia en todos lados Jesús habló del engaño Jesús habló del engaño yo te advierto te lo advierto be careful no fall in false prophecies no caigan profecías falsas no fall in false doctrine no caigan doctrinas falsas no fall in false words no caigan por falar falsa engaño deception be careful with deception tenga cuidado con el engaño permanezca en la verdad remain in the truth esté abierto a la verdad I prophesy upon you as an apostle of God the days are coming you will see a spirit of deception many will come to church and they will leave the church because the spirit of deception por el espíritu de engaño suena long take your seat can you put your hand together que Jesus is a big praise déselo más fuerte por favor 7 minutes I warn you se lo advierto I warn you se lo advierto I warn you I warn one of my best friends he was an apostle at that day he was the apostle moving power moving deliverance moving miracles se moví en milagros today he's teaching that Jesus is not coming back que Jesús ya no regresa be careful with deception tenga cuidado con el engaño en su propia vida usted tiene que saber que el espíritu de Dios le va a guiar a toda verdad will lead you to all don't believe any spirit no le crea cualquier espíritu do not believe any spirit no le crea cualquier espíritu what is the spirit of this age cuál es el espíritu de esta edad the chief spirit of this age el espíritu principal de esta edad es el espíritu de engaño usted tiene que saber que estos son los días yo le advierto no caiga en engaño en su propia vida en su negocio no caiga en engaño se lo advierto un aplauso por favor número 7 corrección juicio corrección y juicio toda palabra profética viene con corrección viene a corregir algunas veces se confronta el pecado se confronta una nación y termino con esto las siete niveles de profecía exponen el pecado de una persona ciudad o nación escucho su amén esos siete niveles levante su mano uno levante la mano diga edificación exhortación consuelo predecir el futuro dirección advertencia corrección todas estas siete niveles se mueve se mueve un profeta maduro si no es un profeta maduro la mayoría de la vez se queda en la edificación exhortación y consuelo con eso en mente recibimos a nuestro hijo el apóstol y profeta chamar yo ahora le doy el fundamento ahora él lo demuestra ahora él lo demuestra usted va a ministrar ya di fundamento vamos pase hijo un aplauso aleluya para el señor por favor tome asiento aleluya gracias padre es difícil predicar después del apóstol maldonado pero el Espíritu Santo me va a ayudar le doy al señor son bendecidos Dios se está moviendo en la iglesia aleluya el Espíritu Santo va a transformar a dos personas yo soy una de ellas no sé quién será el segundo será usted aleluya aleluya say aleluya diga aleluya aleluya diga aleluya can we worship one song then I will continue and I will speak how to hear the voice of the Holy Spirit do you need that key necesita usted esa llave aleluya this is my language ese es el idioma mío Holy Spirit Espíritu Santo lo que dice es Espíritu Santo porque estás tú aquí estoy lleno de gozo te necesito a ti ooooh 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 yawo yawo yawaleu diwati uwe diwale La Iglesia de Jesucristo 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 Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo 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 They see Jesus Verán a Jesucristo La Iglesia de Jesucristo You are good La Iglesia de Jesucristo You are good La Iglesia de Jesucristo Lord, we thank you Señor te damos gracias Speak to your word to us Reveal your word Revela tu palabra In Jesus mighty name Give glory for Jesus Amen Amen My brother Mi hermano You No, next, yes Yes Si You are asking the Lord now Le está pidiendo al Señor ahora Please don't pass me by Por favor, no me pases por alto Speak to me Háblame I have seen He visto Madagascar is going to be on fire Madagascar va a estar en fuego You always cry Siempre clamó Visit my country, Lord Raise men of God Levanta hombres de Dios And the Lord said Y dice el Señor I will raise you Yo te levantaré a ti I will anoint you Te ungiré a ti And I have seen some business Y he visto algunos negocios With Indian people Con el pueblo de la India God is going to give you some machinery from India Dios te va a llevar maquinario de la India You are going to have your own factories Y vas a tener tus propias fábricas Your finances is going to be changed Tus finanzas serán cambiadas And you will ignite the fire of the Holy Spirit in Madagascar in South Africa Y avivarás el fuego del Espíritu Santo en Madagascar y Sudáfrica In the name of Jesus En el nombre de Jesús Oh Lord Amén Oh Lord You are good You are good You are good You are good Hallelujah Hallelujah Let me read the Bible Dejeme leer la escritura Ephesians 5 En Efesios 5 From verse 17 Del verso 17 I will read it in the name of Jesus Voy a leer en el nombre de Jesús Wherefore be ye not unwise Por tanto no seáis insensatos But understanding what the will of the Lord is Si no entendidos de cual sea la voluntad del Señor Don't be unwise No seáis insensatos Don't be foolish No seáis engañados But understand the will of God Si no entender la voluntad del Señor And be not drunk with wine Y no os embriagueis con vino Wherein is excess En lo cual hay disolución But be filled with the Spirit Antes bien sed llenos del Espíritu Speaking to yourselves Hablando entre vosotros In psalms and hymns Con psalms Con himnos And spiritual songs Singing and making melody In your heart to the Lord Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Give thanks always For all things unto God And the Father In the name of our Lord Jesus Christ Dando siempre gracias Por todo a Dios Y al Padre En el nombre de nuestro Señor Submitting yourselves One to another In the fear of God Don't be foolish No os engañéis Don't be unwise No seáis insensatos The Bible say Dice la palabra In James 1.22 In Santiago 1.22 Be ye doer of the word Que sean de la palabra Not hearers only No oidores Sino hacedores I used to be A hearer only person Yo solía ser Solo un oidor I go to church I go to church Yo iba a la iglesia I hear the word Escuchaba la palabra I go to home I go to home And I do it every time Y lo hacía una y otra vez But the Bible say Pero dice la Biblia Don't be foolish No os engañéis Be a word practitioner Se uno que practica la palabra A one who put the word into practice Uno que pone la palabra en práctica Not hearers only No solo oidores You hear for five years Escuchas Nothing happen Y nada pasa Ten years Diez años Nothing happen Nada pasa I will tell you tonight Esta noche os digo The Holy Ghost will come on you El Espíritu Santo vendrá sobre usted And he will transform From the hearer To the doer Y los transformará De oidores a sedores God God Dios Never answer your problem Nunca respondió a su problema God always answer your fez Dios siempre respondió la fe Apostle Maldonado say El Apostle Maldonado dijo Fez is a magnet That attracts things from heaven La fe es un imán Que atrae cosas del cielo If you don't have that magnet Si no tienes ese imán You cannot bring anything from heaven No puedes traer nada del cielo That magnet is practicing The word of the Lord Ese imán está en la palabra de Jehová And the word of the Lord said Y la palabra del Señor dice Don't be unwise No seáis insensatos Don't be full No os engañéis Be wise Sed sabios Be filled with the Holy Ghost Y seas llenos con el Espíritu Santo To be wise Para ser sabio You need the Holy Ghost Necesitas el Espíritu Santo To be the wisest person on the planet Para ser la persona más sabia en el planeta You need the Holy Ghost operating in you Necesitas el Espíritu Santo Operando a través tuyo And I will tell you How to be filled with the Holy Ghost Y le diré Cómo ser lleno del Espíritu Santo Do you want to be filled again and again? Quiere usted ser lleno Una y otra y otra vez? Do you want to carry The glory of the Lord? Quiere portar la gloria de Jehová? Do you want to take That mantle Apostle Has been talking about? Y recoger ese manto De que el Apostle Estaba hablando Ah, I think here Let me preach here Yo creo que aquí, aquí And it says Y dice Number one Número uno Speaking to yourself Hablando a vosotros mismos African used to be talkative Los africanos seeming a ser Before you don't know what to talk No sabemos qué hacer But now we know what to talk Pero ahora sí sabemos qué hablar Talk the word of God to yourself Habla la palabra de Jehová A tu vida Speaking to yourself Hablando a ti mismo Tell your neighbor Dile al vecino Speaking to yourself Hablate a ti mismo One key to be filled with the Holy Ghost Una llave para ser lleno del Espíritu Santo Don't just waste your words No simplemente gastes tus palabras Tell about you for you Habla de ti por ti Tell you what the word of God say about you Diga si usted mismo Lo que dice la palabra de Dios And the spirit man Knows what you are talking about Y el hombre espiritual Sabe lo que usted está diciendo If your mind doesn't perceive Si su mente no percibe The new man knows What you are talking about El hombre nuevo Si sabe lo que usted está diciendo And making melody In your heart Haciendo melody En el corazón Let me tell you Déjeme decirle Your spirit Su espíritu Wants to be online Every time Quiere que usted siempre Este alineado En todo momento For the Lord To speak to you Para que el Señor le hable You have to be available For him Usted tiene que estar disponible A él While you are shaking people Mientras usted Saluda a alguien A la mano I'm talking with Alex now Yo ahora estoy hablando con Alex But deep inside my heart Pero profundo en mi corazón I'm communicating with the Lord Me estoy comunicando con el Señor I am talking with him Yo estoy hablando con él At the same time In my heart I'm making melody To the Lord A la vez en el corazón Estoy haciéndole melodías This has to happen Every time Esto tiene que ocurrir Cada vez Whether people call you Sea que la gente Whether people talk to you O que hablen con usted Be in the spirit Every time Este usted siempre En el espíritu When the devil come And try to see you Cuando el diablo Quiere venir a buscarlo You are operating In the spirit realm Usted está operando En el ámbito del espíritu You are invisible For the devil Usted es invisible Al diablo Amen 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 Make melody Haga melodía How many of you When you wake up In the morning Cuantos You have a new song In your mouth Se levantan en la mañana Y tienen un cántico nuevo In la boca The song you have forgotten Ten years ago Esa canción que había olvidado De hace diez años You remember immediately Se acuerda de ella Inmediatamente That is not you Your spirit Your spirit is telling you You are going to be filled today Tonight Tonight There are some people Who are going to be filled With the holy Holy God Amen 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 For example You see me prophesying You are this You are this The whole day I can prophesy But you don't know Where I was For the last three days I was not offline I was not The network is busy I was online In my spirit When the Lord Wantes to use me I am already available Amen 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 Are you with me Most people remember God When they come to church They give him The left over time The left over money Lo que le queda De su dinero If you expect The best thing From the Lord Si usted espera Lo mejor Del Señor Let him fill your mind Deje que Él le llene la cabeza Deje que Él sea el centro De su pensar Deje que Él sea el centro De su pensar Be available With Him Sing in your heart With Him Cante en su corazón Para él Enamorese en su presencia Believe me God would use you Créame que Dios le va a usar That's what Paul Is speaking about De eso está hablando Pablo Don't be unwise No sea necio Don't be fool No sea tonto Do not be conformed To this world No sea conforme A ese mundo But transform it In your mind Si no transformes En su mente Sing and make melody In your heart Cantando Haciendo melodía En el corazón And the Holy Ghost Will control you Y el Espíritu Santo Le va a control The Holy Ghost Will control you Y el Espíritu Santo Le va a control We need people Full of the Holy Ghost We need apostles Full of the Holy Ghost We need elders Full of the Holy Ghost We need usher Full of the Holy Ghost Tonight somebody Is going to be filled again Do you want to be filled With the Holy Ghost Do you want to be filled With the Holy Ghost Do you want to experience A new level In your life You will receive it tonight You shall receive it tonight In the name of Jesus Be seated Hallelujah That's what the Bible Say Hallelujah I feel fire Yo siento fuego 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 Fire Fuego Fuego Fire When I feel such fire Cuando siento tal fuego It's falling upon someone now Está cayendo sobre alguien ahora On the next prophet The next apostle Who's going to change the world Is going to receive this power If it is you Say amen And receive it Receive it in the name of Jesus 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 And give thanks And give thanks You have to thank him every time Thank you Lord Thank you Lord Thank you for I'm breathing Because there are many people Who are not breathing now The air that fills your lung Doesn't belong to you He can call it anytime Use it to thank him Use it to thank him To be filled with the Holy Ghost Giving thanks always In the name of Jesus Is one key Hallelujah If you want to see In the prophetic Try to control your mind Your thoughts If your mind Your thought is under your control Surely it is under control Of the devil Ciertamente Está bajo el control Del diablo Most people La mayoría de las personas Their mind Controls them Su mente Los controla a ellos But you Pero usted Think and meditate On the word of the Lord Piense y medite En la palabra del Señor And river of the living water In you Y entonces ese río De agua viva Que hay en usted Va a Pfff 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 By making melody In your heart Haciendo melodía En su corazón Man of God This is a very simple thing Pero hombre de Dios Esto es algo muy sencillo Que me dice That's why you are not doing it Pero no lo está haciendo usted It's a simple thing Que cosa más simple Most people come and ask me How do you know people's name La mayoría de las personas Me dicen Como sabe usted Como se llama I am busy inside of me La gente Digo Porque yo estoy ocupado I am busy with the Lord Yo estoy ocupado Con el Señor Por dentro They might ask you Your voice is not very good Puede que digan La voz suya Como que no es muy bonita It's not for you My brother It's for the Holy Ghost Pero es que la voz No es para cantar Usted Para cantar El Espíritu Santo El sí le gusta Do you want to see In the prophetic Do you want to see The invisible Let God and the Holy Spirit A center of your thoughts Deje que Dios Espíritu Santo Sea el centro De sus pensamientos Amen 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 Next time When I come here I will see many Prophets in this church Especially women I have seen When I was coming In the car now When I was coming The Holy Spirit told me There is a special wind Coming to this church now It's a very special one Because many people Will be anointed This night Because many people Will be anointed This night Many people Will be anointed Tonight Are you ready to receive Are you ready to receive Are you ready to receive Now we are going to sing Now we are going to sing Then there is something I am going to do I have 20 minutes I have 20 minutes As we are worshiping As we are worshiping As we are worshiping I will get inside I will get inside I will get inside And I will deliver Prophets And I will deliver Prophets If I call you one by one If I call you one by one In 20 minutes I will call only Five people In 20 minutes I will call only Five people But if I get inside I will deliver Very fast 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 Pray the Holy Ghost Shouldn't pass you by Stand up and raise your hand We will worship now Hallelujah Hallelujah Let the heavens open up Spirit come down Let the heavens open up Let the heavens open up Let the heavens open up Spirit come down And que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ve Vamos a levantar nuestras manos Que los cielos se abran hoy Let's lift up our hands And receive the Holy Spirit Let's receive that anointing That he's talking about That is pouring over us Like oil tonight Vamos a recibir Esa unción De la que él está hablando Y que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu ve Y que los cielos se abran hoy 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 Y que los cielos se abran hoy Y que los cielos se abran hoy Y que los cielos se abran hoy Sopla en el Espíritu de Dios Sopla en mi Y que los cielos se abran hoy 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 Tome asiento ahí Tome asiento ahí La presencia de Dios Está cayendo sobre ellos Tome asiento atrás La presencia de Dios Está aquí ¿Por qué levantar su mano? Este es el mejor momento De sembrar en un manto profético Hay una atmósfera profética El Señor fue tan cuidadoso en decir El que da un vaso de agua a un profeta Tiene recompensa de profeta Hay una atmósfera profética Donde vamos a sembrar Nuestros diezmos y ofrendas Tome asiento atrás por favor El profeta que siga ministrando Yo le pido que levante su mano En este momento levante su mano Vamos a sembrar en esa atmósfera profética Pida un sobre Lo sugiere, le van a entregar el sobre Mentores, líderes de Casa de Paz Puede traer sus ofrendas aquí adelante Este es el momento Cuando la presencia de Dios está El momento de sembrar en ese ámbito profético Usted está sembrando por algo Que Dios va a desatar en la vida suya You're sowing into something God will release in your life Mentores, can you come up? Mentores pasen? Houses of Peace leaders? Líderes de Casa de Paz? Alguien necesita un sobre En la parte de atrás? Does anybody need an envelope back there? No veo ujieres en la parte de atrás En la parte de atrás Hay muchas manos levantadas allá Allá en la parte derecha Hay muchas manos levantadas Many hands over here On the right Be a witness of Jesus Christ Fill my life with Holy Spirit oil Fill my life with Holy Spirit oil So that I can testify of you Be a witness of Jesus Christ If you're watching Anywhere in the United States In any country in the world There's a prophetic atmosphere This is the moment to sow Si usted es una persona Que me está viendo If you're a person watching Lo puede hacer de tres formas You can sow in three ways Puede mandar un check your money order Puede llamar a nuestro call center Call our call center Puede hacerlo personalmente Or you can do it yourself It'll take you three minutes Siembre en esa atmósfera profética El Señor dice Si damos un vaso de agua a un profeta Tiene la recompensa de profeta ¿Cuál es la recompensa del profeta? Lo que carga Se ha impartido a su vida De cualquier ciudad en América Que nos mira Este es el momento de sembrar En esa diente profética Si hay negocio En su familia Hay un milagro Que usted está esperando De cualquier país Este es el momento para sembrar Siempre hay un momento especial Para sembrar Y vamos a hacerlo ahora mismo Hágalo ahora mismo Puede hacerlo a través de mandar un texto A través del texto Via text 58782 Al 58782 You can donate You can give Envía la palabra donar 58782 Al 58782 Esa es una de las formas Que usted puede sembrar Puede ser bien rapidito Hay un call center Usted lo puede hacer En su propia forma Dos minutos De aquellos que ya son Diezmadores en línea Muchas gracias Puede hacerlo ahora mismo You can do so right now ¿Dónde están los inversionistas Del último tiempo? Prepárense que le voy a pedir Al profeta que ore por ustedes Levántese sobre Levántelo Estamos sembrando En ese ámbito profético Padre en el nombre de Jesucristo Levántese la ofrenda Padre en el nombre de Jesucristo Te doy gracias Señor Sembramos en este ambiente profético Todo este pueblo Tiene recompensa de profeta Is given to them Lo que carga el profeta Sean bendecidos Sean prosperados En el nombre de Jesucristo Amén Le doy un aplauso al Señor Vamos a hacer algo distinto Según van pasando ellos Le pido a mi hijo El apóstol Profeta ¿Estás aquí? Acá está Quiero que le profetice A ciertas personas Que son inversionistas De los últimos tiempos El Señor me habló en CAP Yo estaba muy cargado En lo financiero En los encuentros en CAP El Señor dijo Voy a levantar a personas De negocios Que van a financiarlo Me han estado ayudando Y estas personas Necesitan recibir Una palabra profética No podrás profetizarle a todos Pero hay fuertes Hombres de negocios Que están comprometidos A esta visión Yo sé que usted tendrá el tiempo So I'm going to ask Le voy a pedir A todos esos inversionistas So I'd like to ask All the investors You're committed To this vision You've been sowing In this vision Stand Los que siemran En esta visión Están comprometidos A esta visión Póngase en pie Pueden pararse Aquí al frente Would you come and stand Would you come and stand up here Me le do un aplauso A todos ellos Give them all an applause Son can you come up Prophet Kathy Can you come up Le voy a pedir A todos mis efecios Que vengan I'd like to ask All my efecios To come Can you call All my efecios To come La iglesia Póngase de pie Church would you stand Iglesia quiero que me oiga Un momento Church I'd like you To hear me for a moment I am so happy To see how people Love the prophetic Estoy tan feliz De ver como el pueblo Ama lo profético Le voy a pedir Algo muy importante So I'd like to ask For something that's very important Yo quiero que sea claro I want it to be clear Yo estoy llamando A gente que está Que ha sembrado En los encuentros En Cap Son gente faithful Personas fieles Hay mucha gente Que veo aquí parada Que yo nunca le he visto Que he sembrado nada I see some people Standing up here I've never seen you Sow anything Why am I saying What I'm saying ¿Por qué digo Lo que digo Usted nunca Siembren gente Que no siembre En su visión Don't ever sow Into people Who don't sow Into your vision Si hay gente Que cree en su visión Y siembre en su visión Usted haga lo mismo If there's people That sow into your vision And believe in your vision You do the same Hay personas Que buscan Palabra profética Pero nunca siembran nada So Son Where are you Can you lift your hands Can you put the man Pongamos demanda On the mantle Of Apostle here En el manto Del apóstol acá Lift up your hands Ponga demanda Like he was saying Como decía él If you want a Profetic word You need to put the man Si usted quiere Una palabra profética Tiene que poner demanda Can you prophesy Can you prophesy Upon the couple Extenda su mano Stretch your hands Towards them I know some of those People have given All Yo sé que alguna De estas personas Han dado todo No 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 This couple This couple in the back Well finish with them And then go on the back No you can do it publicly You can do it publicly Déjeme profetizarle a usted You were sick Five years ago Usted estuvo enferma Hace cinco años Si And you were afraid Of dying Y temía morir Si Yes But the Lord Delivered you Pero el Señor La liberó There is some Something is Stacked Hay algo Que está You need some Divine acceleration Estancado Y usted necesita Aceleración divina En toda parte De su vida Como profeta de Dios La pongo En esa aceleración Divina En el nombre Poderoso de Jesús Stretch your hands Shalabarakosh 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 Sweet and gentle Concercer Los efecios Si profetizan Háganlo en privado Ephesians You may prophesy Prophetísele You may prophesy Say it publicly If you want I have seen your Your hurts He visto tu corazón You are always Thinking about My house Siempre piensas En mi casa As you fill My house Según llenas Mi casa And I will fill Your house Yo voy a llenar Tu casa When the money Left your hand Cuando el dinero Salió de tu mano I give you a blessing That will never Leave your life Te di una bendición Que jamás se irá De tu vida And the Lord said Y el Señor dice You shall receive Hundredfold As my word Said the Lord Vas a recibir Ciento por uno Como dice mi palabra Dice el Señor I bless you As a prophet Reward Te bendigo Como recompensa De profeta En el nombre Poderoso de Jesús Put your hands Junten sus manos You never forget Where God brought you here De donde Dios te sacó Y te trajo acá Siempre le das gracias Lord if it wasn't you I wouldn't have been here You said you are blessed much Dices que has sido Muy bendecido Pero el Señor te dice Esto es apenas el comienzo Mientras más me creas Más bendición te desato Dice el Señor En el nombre poderoso de Jesús Que tu negocio se multiplique Que tu negocio se multiplique Estás pidiendo la gloria de Dios No estás pidiendo dinero Siempre pides la gloria de Dios Recíbela en el nombre de Jesús Pueden juntar sus manos Vamos a adorar Oh Lord Jesus Levante su mano Hermano Alex Eres un gran hombre de Dios El Señor dice Te daré conexiones más grandes Vas a tener conexiones A todos los países del mundo Y por ti voy a salvar A miles de personas Voy a ungir tus manos Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo a sus nietos Yo bendigo su obra Bendigo su ministerio Y el Señor dice Quédate al lado del apóstol Maldonado Y hay personas que no quieren que estés allí Pero siempre acércate Quédate a su lado Recibe de Él En el nombre de Jesús Oro por tu salud Oro por tu finanzas Oro por tu familia Oro por tu esposa En el nombre de Jesús Vamos, juntes sus manos Fuerte, fuerte Fuerte Come over here, son Puff a sip on them Frankly, did you bring Enrique? Pero corre, hijo Fuiste salvado cuatro veces de la muerte El diablo trató de matarte cuatro veces Pero no pudo hacerlo Dios te bendice con larga vida Dios te bendice con larga vida Quédate al lado de este ministerio Bendigo tu familia Bendigo tu salud Bendigo tu salud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda enfermedad En el nombre poderoso de Jesús Live Se va Live in the mighty name of Jesus Se va en el nombre poderoso de Jesús El Señor me habló, hermano Hace doce años Hay algo especial en ese tiempo ¿Qué pasó hace doce años? El Señor me habló Que hace doce años Viste mi mano Tu hijo murió pero resucitó ¿Dónde está tu hijo ahora? En casa Él murió Él murió Pero Dios lo resucitó Dios lo resucitó El Señor te dice Toda cosa muerta en tu casa En tus finanzas Toda área de tu vida Ha regresado a la vida ahora Lo único que pides es la gloria de Dios Recibe la en el nombre de Jesús Recibe la en el nombre de Jesús Bendigo tu familia En el nombre poderoso de Jesús 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 Ramagata La barana barana La barana Estén a su mano Stretch your hands This man Este hombre Is a very wise man Es un hombre muy sabio His mind is a mind of ten people Su mente es como la mente de diez personas Y el Señor hace que sus manos sean prósperas Lo que sea que Él toque prospera Y el Señor dice Del 2019 Vas a cambiar Financieramente En familia Y el Señor dice Voy a aumentar la paz Que sobrepasa entendimiento En tu mente Veo una expansión territorial En tu negocio En tu negocio En tu negocio En el nombre de Jesús Vamos juntos Un aplauso por favor Un aplauso por favor Aleluya Póngase de pie Stand Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Sería difícil profetizar a dos mil personas Dos mil quinientas, tres mil personas Dos mil quinientas, tres mil personas Toda esta primera fila de esa vuelta Tome la persona que está al otro lado Tome la persona que está al otro lado Tome la por la mano Tome la por la mano Mientras el profeta sigue profetizando No, you can continue Usted puede seguir profetizando Privadamente Puede hacerlo todos los que están allá Los hombres y mujeres de negocios que están acá Businessmen and women up here. Ok, dese vuelta. Dese vuelta, rápido. Hasta el final, Jackie. To the end, all the way to the end. All the way to the end. Agarre la mano de alguien. Take somebody by the hand. Padre, en el nombre de Jesús. El Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía. Es desatado sobre este pueblo. Comienza a dar en lenguas. Sárabocotura. Uno de los efecios me borrará en la televisión allá, por favor, en la... Sárabocotura. Sárabocotura. No hay pastores acá. Sárabocotura. Sárabocotura. Alejandro, voy a ministrar allá en el... Ministre. Ministre. Socorro, ven, hija. Sárabocotura. 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 Help. Sárabocotura. 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 En el nombre de Jesús. Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Sárabocotura. 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 Sárabocotura.